¡Hola a todos! Bienvenido a la cocina de yo, yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis me llamo Mar. Hoy voy a preparar un riquísimo pollo al horno. Pollo. Yo voy a utilizar jamoncitos de pollo, aproximadamente dos por persona. Dos cucharas soperas de aceite de oliva. Dos cucharas soperas de vinagre. Tres cucharas soperas arras de mostaza. Podéis poner la mostaza antigua o mostaza normal. Dos cucharas soperas de miel. Dos cucharas soperas de salsa de soja. La podéis sustituir si no tenéis por un poco de sal. Una pizca de pimienta. Una cuchara de postre de ajo molido en polvo. Y una cuchara de postre arras de pimentón molido. Cinco cucharas soperas de salsa de barbacoa. La que se compra. Patatas y una zanahoria. Vamos a poner el horno a precalentar a 200 grados. Vamos a cortar las patatas y las zanahorias. Las patatas las he cortado con este cortador. Este lo compré en el supermercado Lidl. Me encanta. Echamos en un recipiente la salsa barbacoa, la mostaza, el ajo molido, el pimentón, la miel, la pimienta, la soja, el vinagre, y el aceite. Y ahora lo vamos a mezclar todo. Colocamos el pollo. Voy a poner una cucharada encima de cada pieza de pollo. Voy a pintarlo todo. Voy a recolocar. Voy a limpiar los filos. Y vamos al horno. Vamos a colocar en la segunda línea del horno. Y vamos a hornear a 200 grados con calor arriba y abajo. Unos 50 minutos. A los 25 minutos lo vamos a mezclar y vamos a seguir horneando. Y ya lo tengo listo. He encendido un poquito el gratinador para dorarlo un poquito al gusto. Pero nada, un par de minutos. Lo he tenido en el horno. No ha llegado a los 50 minutos. Lo he tenido 47 minutos. Y así ha quedado esta riquísima receta de jamoncitos de pollo. Mirad las patatas. Es que se desmenuzan. Y ahora vamos a ver el pollo. Mirad. Qué jugosito. Qué rico. Qué tierno. Mirad. Qué cosa más buena. Bueno, queda espectacular. Con muchísimo sabor. Es muy sencillo de preparar. Y podéis utilizar la parte del pollo que más os guste. Bueno, una verdadera ricura. También os digo, es un pollo que no queda con salsa. O sea, queda todo impregnado en lo que es en las patatas y en el pollo. Por lo cual queda con mucho sabor. Pero si queréis que contenga más salsa al pollo, pues simplemente tenéis que duplicar las cantidades que he puesto y ya está. Bueno, espero que te haya gustado la receta. Y me dejes ese like. Y te quedes aquí a mi lado. Me despido. Pero antes os mando muchísimos, muchísimos... Besos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!